Si no conocen a esta banda, no diría que se están perdiendo. Diría más bien que se perdieron de una de las bandas de rock psicodélico moderno más interesantes y provenientes de la nación del sol naciente, para variar un poco. Una sorpresa que la mayoría de este tipo de bandas vienen de Australia. Y este disco es su sorpresivo y supuestamente último adiós, dejándonos una más que mágica y emblemática discografía para el psicodélico moderno. Y sin más, deberías escuchar Kumoyo Island de Kikagaku Moyo. No diría que la música en este disco es intensa, la verdad todo lo contrario. La música en Kumoyo Island es demasiado tranquila y atmosférica. Además de hipnótica, pero sorpresivamente con muchos momentos que tienen demasiado grupo. Pero volviendo al punto más importante, en este disco a mi parecer es lo hipnótico que es la música. Pues uno de los puntos a favor o en contra, dependiendo de la perspectiva que tengan, es que la mayoría de las canciones tienen que ser demasiado repetitivas. Que la mayoría de las composiciones, las progresiones de acordes, los riffs, las secciones, etc. Pueden llegarse a sentir un poco repetitivas. Pero Kikagaku Moyo hace muy buen uso de uno de mis elementos favoritos a la hora de la composición. Y es que la repetición legitimiza. O sea, puedes tener una progresión de acordes, un riff, una melodía de lo más rara que no encaja para nada. Pero si lo repites las suficientes veces y con un muy buen ritmo, funciona. Pero nos estamos desviando un poco. Como ya dije, la mayoría de las canciones en Kumoyo Island son un tanto hipnóticas. Tomando en cuenta las repeticiones de toda la instrumentación, el común no hay muchas transiciones a partes completamente diferentes que hayan contraste de agua y aceite la una con la otra. Pero sí hay atmósferas muy mágicas en todo el disco. Pero no les voy a mentir, me fue un tanto difícil hacer esta reseña. Pues al escuchar varias veces este disco, que es, en mi opinión, mayormente instrumental, pues la melodía de la voz jamás juega un papel protagónico en la composición. Y este tipo de música se presta mucho para que tu mente empiece a divagar en otras cosas, para que empieces a pensar cosas nada que ver con lo que estás escuchando, por lo tranquilizantes e hipnóticas que son. No soy una persona que medita mucho, pero si eres una persona que lo hace, te recomiendo mucho este disco como soundtrack de fondo mientras meditas. Pero sí, al ser un disco tan atmosférico y tan repetitivo, sí puede llegar a requerir un poco más de atención de lo normal, pues te puedes distraer muy fácil escuchando este disco. Ya sé que hablé sobre meditar, pero es que Kumoyo Island la verdad es que encaja como música de fondo en diferentes escenarios. Home office, cocinando, haciendo el aseo, lo que sea. Tampoco quiero demeritar lo bueno que es este disco diciendo que Kumoyo Island es buena música de fondo. Para nada, el disco es buenísimo, solo es una pequeña observación. Hablando sobre canciones en específico, para mí uno de los mayores highlights en este álbum es Dancing Blue, el cual tiene un súper apropiado nombre porque es casi imposible que no te den ganas de mover el cuerpo escuchando esta canción. Tiene demasiado grupo. No sé si está el subgénero de Dancing psicodélico, pero encaja muy bien. También tenemos la canción Meumar y Mónaca. Creo que las pronuncié bien. Creo. Que estas son las canciones donde la voz juega un papel más importante y que este papel súper importante solo recae en un refrán que se tiene que repetir una y otra y otra y otra vez. Como ya les dije, la voz no tiene para nada un papel protagónico en este disco y a mi parecer Kumoyo Island es más como un álbum instrumental. Pero tampoco hay que demeritar las voces en estas dos canciones ya que le añaden demasiado a la composición. La verdad es que Kumoyo Island es un disco demasiado mágico. Un más que digno cierre para tan buen grupo como ha sido Kikagaku Moyo. Fuera de recomendarles Kumoyo Island, me gustaría recomendarles fuertemente toda la discografía de Kikagaku Moyo. Les aseguro que vale mucho la pena. Pero para mí, este disco está entre un 7 y un 7.5. Pero ahora te paso la conversación a ti. ¿Piensas igual que yo? ¿Piensas diferente que yo? ¿Me quieres insultar? ¿Qué otros artistas o discos te gustaría ver en futuros videos? Y sin más, nos vemos. O... Sayonara. Qué mal chista.